A mí me parece muy bien porque lo necesito mucho. Yo no gano mucho de mi trabajo, tengo mil pesos a la quincena. Y con ese apoyo es algo para mí. Por eso, muchísimas gracias. Trabajaba en una tienda de aparatos. Me daban mil pesos a la quincena. Aunque poco, como yo no sé mucho leer ni escribir, pues con eso estoy contenta también de lo que me están dando. Sí, ya tiene un mes ahorita que no estoy trabajando. Es que yo tengo un hijo que está estudiando y necesito pagar con ese dinero. Le voy a pagar su preinscripción y su colegiatura. Por eso, hasta cuando me avisaron los de hoy, hasta estuve muy contenta que ya tengo para pagarle porque son 13 mil 500 que necesito pagar. Me parece muy bien, pues gracias al gobierno del estado nos está apoyando un poco porque nos quedamos sin trabajo. Estamos pasando duras porque, pues, por ahora no tenemos trabajo. Ya tengo tres semanas sin trabajo. Gracias a los apoyos que nos está dando para salir de esta crisis. Y, pues, ojalá que siga así. Y, pues, muy buen trabajo. Es una ayuda para mí, para poder ayudarme en mis ingresos, con mis niños, con los gastos que aún nos viene más adelante. Pues, nosotros somos cinco, mis tres hijos y mi esposa y yo. Pero, como convivo con mi suegra, pues, igual, dando un granito de arena. Con este dinerito podemos ir avanzando poco a poco y mucha gente se está beneficiando. Y Dios quiera que lo hagan de una manera y piensen con sensatez de que la ayuda que se les está dando sea para que realmente lo necesiten, para el uso que realmente le den. Me parece que es algo muy bueno lo que está haciendo el gobierno y que es un gran apoyo para nosotros que, en estos momentos, pues, estamos en tiempos de mucha crisis y quizás caos en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo trabajo. Pues, en mi caso, pues, me quedé sin trabajo por causas de la pandemia. Y, pues, para nosotros y, pues, para mi familia es un gran apoyo este que nos está brindando el gobierno. Cuando perdí mi empleo, pues, sinceramente, como nosotros vivimos del día a día, entonces, como no teníamos ningún ahorro, y, pues, sí, poco a poco, pues, lo poco que teníamos, pues, ya se fue acabando en cuestión de la despensa que teníamos. De lo que he visto, como incluso como él se ha adelantado a los procesos de prevención de esta pandemia y para mí es algo excelente porque, pues, de esa manera, pues, nos prevenimos de mayor contagios en nuestro estado. Gracias. 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 Gracias.